Hola amigos de ASC Colombia, el día de hoy les voy a hablar sobre los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Son aquellos servicios de salud que se le brindan a personas que sufren enfermedades graves. Pero no solo se les ayuda a sobrellevar su parte física, también lo que es la salud ecológica y lo que es lo social. Pero no solo a ellos, también a sus familiares. ¿A quién se le ofrecen estos servicios? Estos servicios o cuidados se le ofrecen a personas que sufren cáncer, enfermedades cardíacas y o pulmonares, los que sufren VIH, SIDA y lo que se conoce como ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Quiénes ofrecen estos servicios a las personas? Todas las entidades de salud que cuentan con personas certificadas, como los psicólogos, médicos especializados en las enfermedades que se van a tratar, también enfermeros y también lo que son los capellanes. Y recuerda seguirnos en nuestra página web, como también en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube.